Están las tres modelos de boletas que se van a utilizar durante este 22 de octubre, las tres modelos de boletas oficializadas acá en la provincia de Formosa, para terminar de controlarlas, vienen los apoderados de las distintas alianzas, apoderados de los partidos políticos, algún candidato, van a estar presentes para fin de verificar que las boletas que ellos van a utilizar en las elecciones sean las que efectivamente presentaron, que cumplan todas las normas legales y a su vez no solo controlar las suyas, sino controlar las otras, lo cual también es muy importante. Entonces controlar que su competencia, digamos, dentro de esta sana competencia que es el proceso electoral democrático, todas cumplan estrictamente con los requisitos legales, tamaño, tipografía, colores, además de las otras dos boletas cortitas que vienen desde Buenos Aires, que traen a Maggi candidato a presidente, vicepresidente y Mercosur, pero no incluyen candidatos a senador ni a diputado nacional por la provincia de Formosa. Estas son las cinco boletas que van a estar arriba de la mesa, tres de Formosa, dos de afuera, que son las que se van a utilizar en el día 22 de octubre. Doctor, ¿qué otros plazos comienzan a correr a partir de hoy y se van cumpliendo en los próximos días? Bueno, nos vemos que este domingo, primero de octubre, va a ser el primer debate presidencial, se va a hacer en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, van a estar los cinco candidatos a presidente, tienen la oportunidad de debatir, hay unos temas propuestos, ellos van a poder exponer sobre esos temas y después van a tener que, unos breves segundos cada uno, 45 segundos cada candidato, para responderle a lo que diga antes. Entonces, el otro candidato. Este debate va a ser una ida y vuelta, esperemos que sea dinámico, que sea interesante, esperemos que se mantenga dentro del margen del respeto y de la discusión de ideas democráticas, y el otro domingo va a haber la segunda vuelta de debate electoral, que se va a hacer el 8 en la UBA de Derecho. Además, tenemos que el día 14 es el último día que se pueden publicar las encuestas, sondeos de opinión y ese tipo de pronósticos electorales, el día 20 termina la campaña electoral y empieza la veda, y el 22, bueno, son las elecciones. El 24 se va a hacer el escrutinio, esperemos 25, 26 ya tener el escrutinio, y poder saber quién va a ser el próximo presidente de los argentinos, o si vamos a Balotage, y lo que sí vamos a saber cuando se termine el escrutinio es quiénes van a ser los senadores por la provincia de Formosa, tanto por la mayoría como por la minoría, y también vamos a saber quiénes van a ser los diputados por la que representan la provincia de Formosa en el Congreso Nacional. Gracias.